Los niños de primera infancia, esta vez de sectores como Altos de Santa Elena, La Estrella, Potrero Grande, Llano Verde, Sucre, entre otros, tendrán la posibilidad de tener una educación de calidad con la construcción de 10 nuevos centros de desarrollo infantil. La atención a la infancia, la primera infancia es fundamental desde el punto de vista de desarrollo del niño, permitirle a la madre la tranquilidad de buscar empleo si lo necesita para generar ingresos, despreocupándose de dónde están, quién cuida a sus hijos. Las solicitudes se adelantan en los mismos centros de desarrollo infantil, es un servicio que no tiene costo para la comunidad, actualmente trabajamos en 17 centros de desarrollo infantil. En total serán alrededor de 2.500 pequeños de cero hasta los 5 años, los que serán beneficiados durante las 8 horas escolares, con complementos nutricionales, materiales y actividades pedagógicas, además de acompañamiento psicosocial. Tienen la posibilidad de permanecer todo el día, desde la mañana, de primera hora de la mañana, hasta las 4 de la tarde, en jornada única. Tienen el servicio de alimentación, tienen el servicio, por supuesto, de cuidado personal, pero lo más importante también es que tienen el servicio de educación temprana. Es un servicio prestado con profesionales de pedagogía infantil. Se espera que en agosto sea entregado el primero de los 10 centros de desarrollo, ubicado al lado del Tecnocentro Somos Pacífico, para los habitantes de Potrero Grande, donde 300 niños podrán asistir. 37.083 millones de pesos fueron los recursos destinados en la infraestructura de estos 10 nuevos centros de desarrollo.